Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy, en este nuevo episodio, tengo a Marcos Cartagena, autor del libro El Sistema Hanasaki, cofundador de la agencia de viajes Descubriendo Japón y divulgador de las enseñanzas más valiosas de Japón. Estoy muy feliz de que estoy aquí porque creo que vamos a crecer muchísimo con sus enseñanzas a través del sistema Hanasaki. A la vez que luego, al final del episodio, romperemos algunos mitos sobre cuestiones que creemos de Japón. También aprenderemos curiosidades que nos hacen explotar el cerebro porque son cosas que desde nuestra cultura occidental nos llaman mucho la atención. Son muy diferentes a la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Y de alguna manera, pues, aprenderemos y conoceremos a fondo esta cultura. Entonces, bienvenido, Marcos, a Valientemente. Hola, Teresa. Muchas gracias por traerme aquí al podcast. Y, bueno, un placer estar contigo y con tu comunidad. A ver si puedo conseguir aportarles valor para este tiempo que van a estar escuchándonos. Pues, estoy convencida, no es que no dudo ni media. Y, bueno, Valientemente es un podcast donde me gusta atraer a personas que han arriesgado en la vida, que se han atrevido a salir de su zona de confort y que tienen, por tanto, que es lo que suele pasar cuando nos aventuramos en esta zona de aprendizaje. Lo que ocurre es que aprendemos, crecemos y aportamos valor a los otros conectando a través de lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, bueno, Marcos, para quien no te conozca, preséntate también y di dónde pueden encontrarte. Vale, pues, bueno, yo soy Marcos Cartagena. Soy uno de los fundadores de DescubriendoJapón.com, que es una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón, que nosotros decimos, para conectar con la verdadera esencia del país. Y luego también soy el escritor del libro El Sistema Hanasaki, Los nueve pilares de Japón sobre una vida centenaria con sentido, que es un poco lo que vamos a tratar hoy aquí. Es un libro en el que, después de vivir allí cuatro años y estar conectado a su cultura, más de 16 llevo ya, he tratado de condensar lo que para mí es los aprendizajes más valiosos que se pueden extraer de la cultura japonesa enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas. Y utilizando como guía conductor esos secretos de su longevidad, basándonos en que Japón es el país con mayor esperanza de vida del mundo y que también alberga uno de lo que llaman The Five Blue Sons, las cinco zonas azules, donde la gente vive todavía más que la media más alta. Un lugar donde además también he estado allí, conviviendo con la gente del poblado, por ejemplo, de Ogimi, que es uno de los poblados con, según dicen, mayor concentración de centenarios por metro cuadrado del mundo. ¡Guau! Estuviste allí, ¿verdad? Con ellos. Sí, sí, sí. Estuve allí, estuve hablando con centenarios, con gente de avanzada edad y, bueno, muy impactado también por lo que vi. Esa gente con muchas ganas de vivir y con, a pesar de tener muchos años, pues eso, vivir con calidad e incluso, pues eso, vivir por su cuenta, hacer sus tareas de la casa, no sé. Increíble. Increíble porque se trata de eso, ¿no? Parece que no se trata de vivir más. Yo siempre digo que se trata de morir joven lo más tarde posible, ¿no? Y, bueno, me impactó mucho, ¿no? Esto de la región de Okinawa, que nombras, que en 2006, pues como dices, por National Geographic, fue nombrada, pues uno de los paraísos de la longevidad. Y hay estadísticas que me han llamado la atención, ¿no? Que, pues que de alguna manera es uno de los lugares con tasas de enfermedades crónicas que aquí son súper típicas, como la diabetes, ¿no? Que ahora estamos en el tema de la alimentación o el cáncer. Es algo curioso también que el tema del suicidio, porque, bueno, luego al final del podcast hablaremos de suicidio, que sí que se conoce que Japón es un lugar donde hay muchas tasas de suicidio, pero no en esta zona de Okinawa. Claro, curioso, ¿no? Y, bueno, también me llamó la atención lo que has dicho, ¿no? Que la palabra jubilación no existe, que ellos siguen haciendo sus cosas, su vida, y que se mantienen, pues, fuertes de alguna manera hasta el final. Bueno, cuenta un poquito, Marcos, tu historia. ¿Cómo llegas a Japón? Es decir, porque tú no eres de Japón, para quien no te conozca, tú eres de aquí español, ¿verdad? Español 100%. Español 100%. Entonces, claro, ¿cómo llega un español 100% a conectar tanto con la cultura japonesa? Bueno, yo siempre cuento esta historia como una cadena de puntos que se van conectando y con el tiempo esos puntos al final te acaban llevando a un sitio. Yo, bueno, desde siempre como que me he sentido atraído por su cultura. A Japón me parecía un país como fascinante, ya desde pequeño, ¿eh? El tema de samuráis, las queishas, tal. Eso me atraía, ¿vale? Luego, otro punto... ¿Venía Marcos de tus padres, de algo esto, o simplemente de qué? ¿Por qué te empezó a gustar de pequeño? Pues, no lo sé, la verdad, no lo sé. No acabo de recordar qué es lo que me llamaba la atención. Creo que también tuvo que ver las series de animación que en esa época en España estaban muy candentes, ¿no? Como Dragon Ball, Bola de Drag, Bola de Dragón, Oliver y Benji, todas estas series que venían de Japón, de alguna forma tienen esa parte de su cultura intrínseca en la serie. Hubieron hasta películas en cine, Akira, hubieron como varias pelis. Claro, Akira, y todo eso te va llamando, ¿no? Y luego, pues, vas viendo un poco sobre la cultura y dices, ah, pues mira, esto tiene buena pinta, pero algo ligero, o sea, quiero decir, no como para de repente irme a Japón. Pero después yo tuve también como una conexión muy grande gracias a las artes marciales. Yo he sido un aficionado de artes marciales, desde que soy adolescente, y empecé a practicar diferentes artes marciales, como el kickboxing, el taekwondo, el brasilian jiu-jitsu, y fui probando. Y llegué al karate Kyoku Shinkai, y ahí me quedé. El karate me apareció un arte marcial que tenía un componente filosófico más allá de aprender esos movimientos de combate, sino también de realizarte como persona a través del karate. Una mentalidad. He visto en redes que incluso te he visto en algunos stories, que digo, mira, qué curioso, que con nenes en coles, como enseñándoles esto de las artes marciales, ¿qué crees que se llevan los niños? Aparte de flipar, viéndote hacer cosas, ¿qué crees que los niños se pueden llevar cuando vas a mostrarles esto? Bueno, cuando yo hago alguna exhibición de estas o le doy como una especie de clase, siempre lo mezclo con aspectos de la cultura de los que ellos puedan aprender, como la perseverancia, como la... O sea, palabras japonesas también que tienen un significado profundo. También los valores del arte marcial, del karate, de por qué el karate es una forma también de realización personal a través de esos movimientos. Algo más profundo que simplemente enseñarles cómo se hace una kata o cómo se hace una patada, que a ellos les gusta verlo. Pero luego también que se lleven algo, que se queden ahí, que recuerden. Aprovechas ese momento de impacto en el que tú te conviertes en ese instante en alguien importante para ellos y quizás te recuerden y asocian las cosas que tú les explicas, que las llevan... De hecho, la memoria se sabe que es emocional y que aquellas circunstancias o contextos que tienen una implicación emocional, cuando estarían ahí los peques flipando, con Dios, este chico mola mucho. Entonces, cualquier cosa que les digas les ayuda a interiorizarla y querer modelarte. Entonces, es súper potente. Bueno, como me encantaría ver el sistema Hanasaki a fondo y eso va a ser complejo, vamos a avanzar en esto, que si no yo me puedo enrollar. Vamos a avanzar en tu historia de esos puntos que te llevan a hacerte un gran especialista en Japón. Vale, el siguiente fue el idioma. Yo, la primera vez que escuché de verdad el japonés, me pareció un idioma fascinante. Muy bonito. He escuchado muy bonito, ¿no? Me encantó cómo sonaba, cómo lo hablaban, cómo lo entonaban. Y ahí pensé, ostras, hablar japonés sería algo guay. O sea, pensé que me gustaría aprenderlo, ¿no? Me gustaría poder hablar así como hablaban ellos. Y el último punto fue que yo empecé a estudiar en, digamos, económicas en la universidad y pensé que, bueno, aprender japonés también me podría dar ahí un punto diferenciador en el mundo de la economía internacional porque Japón era la segunda potencia económica mundial en ese momento. Entonces, ahí esos puntos de conectar y dije, bueno, me gusta Japón. Ahora es la tercera, creo. Ahora es la tercera por detrás de China, sí. Bueno, aún así sigue siendo algo increíble que un país con menor territorio que España en el que más del 70% es bosque y montaña y no tienen recursos naturales haya, o sea, tenga el tercer PIB del mundo, ¿no? O sea, es algo... No, no, total, pero es que me sonaba que era la tercera, digo... Sí, la tercera pasó. En la última década, China sobrepasó Japón. Y entonces, ahí ya fue como sumando puntos y dije, ¿por qué no aprender japonés en Japón? Esa idea vino a mi cabeza. ¿Por qué no me voy en Japón a aprender japonés? Ya que me voy, o sea, ya que lo aprendo lo aprendo a lo grande. Si luego lo hago bien. Claro. Y siempre había querido también irme de Erasmus, pues eso, a un país extranjero. Esa experiencia de estar fuera de casa, en un país desconocido, abrir un poco tu mente. Y dije, pues, oye, podría hacerlo en Japón en vez de irme a Londres o a Irlanda o a cualquier país de Europa. Y si me voy a un sitio ya y rompo totalmente con costumbre y cultura y todo. Y entiendo que aquí, pues, empezó una gran aventura ya de irte, vivir allí, ¿no? En lo que es este Erasmus. Y a partir de ahí, ¿cómo desencadena? Es decir, así brevemente, ¿no? Porque ya te digo, es que, Jope, me encantaría tirarme horas, pero tengo tantas ganas de profundizar en el sistema que, bueno, cuéntanos, vale, te vas allí, como cualquier persona que se va a conocer y a disfrutar también. Pero, ¿en qué momento dices esto lo voy a convertir en mi vida, no solo en una experiencia? Ese primer año que yo pasé en Japón ya me dejó conectado. Yo viví ahí experiencias muy potentes. Yo siempre digo que fue como vivir cinco años en España por el volumen de vivencias totalmente diferentes y nuevas que tienes. Es que ir hasta a un supermercado es una nueva experiencia. Bueno, tú has estado en Japón, tú lo sabes bien. He estado en Japón y es alucinante. Te vuela la cabeza. Y eso, pues, me marcó, ¿vale? Entonces yo ahí ya supe que mi destino estaría ligado a Japón, a nivel profesional incluso. Entonces ya luego fue como cobrar, cómo hacerlo, cobrar forma. Ya empecé con lo de los viajes, ¿vale? Empecé a montar la agencia junto con mi hermano, la montamos juntos, una agencia, pues, para mostrar un Japón, ese Japón que nosotros habíamos encontrado allí y nos apasionaba y nos encantaba, y mostrarlo de una forma diferente, no como la típica agencia que vende viajes como churros, sino algo un poquito más artesanal y hecho con cariño. Algo desde el amor. Eso es. Y de ahí, al final, te llevas a preguntarte un poco cómo esa influencia está impactando en tu vida y qué te está ayudando a mejorar de todo lo que estás aprendiendo allí. Yo siempre intentaba, a los viajes que hacía, intentaba darles también ese contenido, porque para mí viajar siempre ha sido una forma de crecer a nivel personal a base de conocer diferentes culturas y tratar de quedarte con lo mejor de cada una de ellas. Y ya que vas viendo, pues, mira, de aquí pico esto, de aquí me llevo esto. Y yo intentaba como guía de esos viajes que también hacía aportarle esa enseñanza a la gente. Y luego ya me planteé, ¿y si hiciera un viaje en el que ya lo centráramos única y exclusivamente en las enseñanzas? Aparte de conocer Japón. Y ahí salió el viaje que se llama Creciendo con Japón, que es un viaje en el que yo hago de guía personalmente. Y cuando traté de recopilar todo el contenido, de decir, a ver, ¿qué me ha enseñado Japón? ¿Qué se puede aprender de Japón? ¿Qué puede transmitirte para mejorar la calidad de tu vida? Y ahí fue cuando decidí condensarlo todo en un sistema. Y ahí nació el sistema Hanasaki. Claro, eso es importante, ¿no? Porque habrá quien no sepa muy bien, ahora vamos a conocerlo, pero habrá quien diga, ¿pero esto del sistema Hanasaki es algo de Japón que tú nos vas a contar? ¿O esto es algo que tú has creado? Claro, esto es algo que yo he creado. Y al final, puntos de vista, muchos. Yo, desde mi punto de vista, he recopilado lo que creo que es lo mejor. A mí en realidad me gusta más, porque no es que vengas a contarnos algo que está ahí, sino que es algo tuyo, es tu experiencia, es tu vivencia, es tu aprendizaje. Y de alguna manera, como una síntesis. ¿Cómo definirías el sistema Hanasaki y qué propósito tiene? El sistema Hanasaki es un método que cualquier persona que aplique, yo estoy seguro de que le va a ayudar a vivir una vida más larga, más, o sea, con propósito, saludable y en equilibrio, con paz. Si logras todo eso, como la gente lo empieza a conocer todo el mundo, vamos, o sea, lo necesitamos todos. Porque qué importante cada una de esas palabras. Claro, a ver, depende de la persona poder acercarse más o menos, según su implicación, pero todos los que realmente se apliquen por aprenderlo y ponerlo en práctica van a mejorar en esas áreas, seguro. Hay quien dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado, o sea, que tú puedes tener unas enseñanzas tremendas que dar, pero si la persona no está dispuesta a integrarlas o a practicarlas, simplemente a disfrutarlas por lectura, pues no va a poder integrar. Eso es. Entonces la idea es tocar una serie de áreas importantes en la vida de las personas, como por ejemplo la paz interior, la relación con la naturaleza, los principios y valores morales, la actitud, bueno, luego los tocaremos todos. ¿Cuántos principios son? Son nueve. Son nueve principios, vale. Y cada uno de esos pilares tiene una serie de dinámicas asociadas que tú puedes poner en práctica. Entonces si tú coges eso y realmente lo pones en marcha, haces cosas, pues obtienes beneficios. Una vida mejor. Una pregunta, porque son nueve y sé que están ordenados, ¿no? Entonces, ¿el orden tiene un sentido de que hay que aprenderlos en ese orden? ¿O es el orden que les has dado? Es decir, ¿tienen ese orden para seguir ese orden por crecimiento? ¿O simplemente es un orden aleatorio que le has dado? No es aleatorio, pero el orden no va a ser determinante, ¿vale? Podrías hacerlo desordenado porque cada pilar es independiente del otro. Aún así, todos los pilares se conectan porque las personas no somos seres que lo que hay en nuestro interior esté desconectado. De hecho, al contrario, somos seres holísticos. Entonces, cada área de tu vida al final está relacionada con la de al lado. Y si una de ellas cae profundo, se puede llevar todas las demás al pozo también. Por eso es importante no centrarse solo en una, sino trabajarlas todas al mismo tiempo. Yo las puse en este orden porque tiene como un poco más de orden lógico. Por ejemplo, el Pilar Kaizen es el número uno. Y el Pilar Kaizen es el que, en resumen, trata de inculcarte esa voluntad de tratar de mejorar siempre. Hagas lo que hagas, lo hagas como lo hagas. O sea, que tengas esa voluntad de siempre mejoría. Tanto en tu trabajo como en tu vida personal como en tu relación de pareja. Buscar ese 1% cada vez. O sea, un pequeño cambio que se aplica sobre el siguiente y se aplica sobre el siguiente y llega un punto en el que se convierte en algo exponencial porque todos los cambios anteriores van beneficiando ya más al siguiente. Es increíble eso. Porque no somos conscientes, tío, de la potencia que tiene dar un primer paso hacia... Es decir, tal cual lo que estás diciendo. En terapia lo veo muchísimo de personas que están bloqueadas y es que no sé por dónde... Es una montaña tan grande. No sé, da un primer paso. Esto puede ir relacionado... Es decir, ¿qué es lo que al menos puedes hacer? No, mira, pues de momento lo voy a hablar con... Voy a empezar a hablar de esto con mi pareja. Voy a... Un primer paso. Tiene relación con eso. Es un poco el enfoque de Kaizen, supongo. Claro. Y luego, además, que es la voluntad necesaria para que lleguen los demás pilares. Porque cuando tú adoptas esa voluntad de querer mejorar constantemente, luego los demás pilares son mucho más fáciles de abarcar. Porque siempre estás tratando de mejorar. Vas a tratar de mejorar también el área de las relaciones personales, de la paz interior, de todo lo demás. Entonces, afianzar bien el Kaizen y esa enseñanza intrínseca que contiene es un aliado para luego abarcar las demás áreas. Es abono, ¿no? Claro, si yo quiero mejorar mis relaciones y encima tengo la actitud de mejorar continuamente, voy a mejorar continuamente mis relaciones. Es como un... Literalmente un abono, ¿no? Para el resto de principios. De hecho, es que trabajando el Kaizen nacerá, si no la tienes ahora, la voluntad de mejorar esas relaciones. Que a lo mejor no la tienes, pero al abarcar Kaizen y decimos, venga, ¿cómo puedo hacer que mi vida sea mejor en todos los sentidos? Todavía potencias más eso. Y te hace que cada pilar sea más profundo y más sencillo de implementar. Claro, porque pregunto, ¿no? Kaizen, pero Kaizen es mejora continua, ¿pero en qué? Es como nos preguntaremos, ¿en qué? Y supongo que aquí es donde Kaizen no se refiere a nada en concreto. Kaizen no se refiere a mejora continua en mentalidad o en alimentación. Entiendo que es... O sí, no lo sé, dímelo tú, pero entiendo que se refiere mejora continua en cualquier aspecto. Eso es. Es mejora continua en cualquier aspecto. No importa en qué. Eso puedes aplicar a cualquier cosa. Luego dentro de Kaizen hay pues algunas dinámicas que tú puedes hacer pues para mejorar a nivel conjunto, ¿no? O sea, mejorar como persona, mejorar tus habilidades, mejorar... Y aunque es todo lo demás, pues va a estar relacionado. Qué bueno, Kaizen. Además, la palabra me parece súper bonita. Es muy importante, Kaizen. Lo que haremos, Marcos, si te parece bien, que era lo que estábamos hablando antes, al final son nueve pilares y me parece muy interesante para que las personas que nos estén oyendo sepan que no solo se van a llevar a entender el sistema, sino también herramientas prácticas para poder poner en marcha, como tú dices, aunque sea empezar por algo ya, ¿no? Entonces, como no nos va a dar tiempo a profundizar en todos los pilares, profundizaremos en algunos de ellos. Y, bueno, que hemos ido seleccionando. De momento, Kaizen es uno de los pilares fundamentales que de momento dejamos nombrados, ¿no? ¿Y cuál sería el segundo pilar? Vale, pues si quieres te los voy a mencionar todos y luego nos entramos en los que tú veas como más interesantes. Genial, menciona a todos, aunque sea para entenderlos y a partir de ahí entramos en tres. Vale, pues el segundo sería paz interior, ¿vale? Ajá. Es trabajar, intentar calmar las aguas del espíritu, intentar conservar una actitud más de tranquilidad, de serenidad, que nos conecte más con nosotros mismos y nos permita vivir la vida más que afectados y sufriéndola, sino más navegándola. Wow. ¿Vale? El siguiente pilar es minimalismo, para aprender a centrarnos en lo esencial y eliminar de nuestra vida todo el ruido que hay que al final nos distrae de lo que realmente queremos hacer. El minimalismo muchas veces se malinterpreta, ¿no? ¿Se refiere a no tener cosas o a nivel de cómo tú lo interpretas en Japón va de más cosas? ¿Cuál es una actitud a qué te refieres? El minimalismo va de adoptar también esa voluntad de tratar de reducir siempre todo. O sea, menos es más. Es como se resume un poco en esa frase de menos es más. Estamos con muchas cosas. Ya no solo lo material que también, sino lo inmaterial, lo digital, lo emocional. Siempre hay demasiado. Entonces, llegamos a un punto en el que si no nos enfocamos en decir qué de todo eso que hay es lo que yo realmente quiero que esté en mi vida y qué de ahí podría ir fuera. Y te pones a reducir y a reducir en diferentes ámbitos para quedarte con esa parte en esencia y que a ti te conecta más. Mira, este es un pilar que me interesa mucho. No vamos a profundizar en él porque justo el episodio anterior que es con Agustín Blanco hemos hablado bastante de minimalismo, pero al menos ya para conectar el episodio anterior con aunque sea hablar mínimamente mínimamente de minimalismo vamos a aunque sea a saber ¿no? Allí en Japón tienen esta mentalidad consumista como nosotros. Sí la tienen pero depende de la zona. Las ciudades son más consumistas y de hecho Japón en los últimos 100 años ha tenido un cambio muy grande de mentalidad a nivel de población porque se ha industrializado se ha occidentalizado en diferentes aspectos y eso ha hecho que entre más de lleno en el consumismo en comprar más etc. tradicionalmente siempre han sido personas de tener poco de tener los elementos decorativos que sean sobrios que no sean muy ostentosos que pues las casas estuvieran espacio no estuvieran sobrecargadas etc. Me llama la atención la típica casa japonesa con paredes como muy abiertas la mesa en el suelo ¿no? ¿qué función tiene? el tema de tener estas zonas así organizadas ¿sabes? el tema de comer en el suelo la mesa como no tienen ni sillas es una cosa como curiosa ¿no? Sí lo del suelo eso no sé si tiene algo que ver con el minimalismo yo creo que más una costumbre de ellos porque empezaron a sentarse en el suelo y lo hacían todo en el suelo ponen una mesa y lo de las sillas fue algo como que llegó después con la occidentalización y de hecho ahora hay mucha gente con sillas en casa pero sobre todo es que esos espacios diáfanos que tienen en sus casas que no no tienen muchas cosas para mí es como como si en esos lugares la energía tuviera más sitio para circular como si nada se quedara estancado porque las casas que están sobrecargadas que hay muchos objetos que todo está como muy ostentoso la sensación que te provoca es así como de ostras algo está fallando aquí ¿no? como un poco de ansiedad como un poco de ansiedad incluso porque es que hay demasiado estímulo perturbación sí exacto muy buena la palabra me llamó la atención incluso yo cuando estuve en Japón uno de los sitios que me alojé era una casa tradicional y bueno pues dormías incluso en los futones en el suelo ¿no? es que es eso o sea es todo como muy simple muy sencillo yo me acuerdo de estar allí comiendo en la mesa en el suelo durmiendo en el suelo en los futones y es como jope que con qué poco y aparte lo que tú dices como la mesita está bajita y en el suelo el futón no ocupa como una cama aquí que es amplia y es grande y ocupa toda la habitación sino que incluso lo puedes desplazar poner vertical y no molesta es como todo muy sencillo y de verdad transmite esa calma esa paz que bueno que quizá no sé si lo harían para conectar con el minimalismo pero en parte sí que puede tener que ver con esta sensación de tener pocas cosas o necesitar menos también es una una influencia que les viene de una de las religiones más fuertes que tienen en Japón que es el budismo y el budismo también predica un poco algo parecido a esa idea del minimalismo de reducir de tener poco de no de no sobrecargar ¿vale? de hecho yo cuando vivía en Japón también viví en una habitación tradicional en Japón es el primer año que estuve allí y la habitación tenía prácticamente nada o sea la mesa baja esa que tenía pero no había prácticamente mueble estaba toda muy despejada y el putón tú lo montas y luego lo desmontas y lo guardas en el armario con lo cual la habitación se queda totalmente amplia y eso al principio me daba la sensación de estar vacío pero luego yo con el tiempo me fui dando cuenta de que en realidad no es que estuviera vacío es que estaba lleno de espacio o sea es como que había espacio y ese espacio también ocupaba su lugar sí es que aquí al menos normalmente tienes un espacio y dices aquí me cabe bien una cómoda conforme tenemos un hueco aquí me cabe una cómoda y una tele enseguida estamos viendo donde ponemos más cosas y más tecnología y más historias bueno perdóname por haberte frenado pero sí que no profundizaremos en minimalismo pero quería al menos pues nombrarlo porque me parece muy interesante y en el episodio anterior habíamos hablado también bastante de esto el siguiente ¿cuál sería? vale pues el siguiente es naturaleza vale naturaleza para aprender a reconectar un poco con los orígenes reconectar un poco con nuestra esencia que siempre hemos estado en contacto con la naturaleza y solo desde que hemos construido estas junglas del ombigón en las que vive la mayor parte de la población mundial nos hemos desconectado de ella y de hecho ya hay gente que incluso la rechaza que siente que no la naturaleza está que le da alergia de ir al campo es incómodo pero porque es incómodo no hay wifi no funciona el wifi en el campo a veces y hay bichos nos manchamos no sé si tienes toda la razón creo que nos hemos desconectado de pasear descalzos por una arena de escuchar el mar de caminar por mitad de un bosque y escuchar simplemente el crujir ¿no? y eso se sabe que psicológicamente genera mucha paz tiene muchos beneficios la naturaleza el contacto con ella y hay gente que se ha desconectado otra mucha gente sigue amándola profundamente de hecho pero perder de vista todos los beneficios que te puede aportar es perder de vista algo que que en realidad es muy valioso y está ahí y es gratuito para todo el mundo es decir cualquiera puede salir al campo y no te cuesta prácticamente nada a lo mejor llegar hasta ahí totalmente y de hecho vivir en el campo es más económico que vivir en las ciudades si decides cambiar un poco de vida pero tiene ese componente yo Japón siempre he visto como un país con una conexión muy especial con la naturaleza desde siempre buenísimo pues otro pilar más importante lo corroboro desde el punto de vista de la mentalidad otro pilar el quinto es el pilar salud y desde luego si queremos vivir una vida larga y con calidad de vida vamos a tener que trabajar nuestra salud vamos a tener que protegerla ¿desde qué punto la enfocas? en el libro del sistema Hanasaki salud es evidente pero ¿desde qué prisma o punto de vista? pues el prisma de hacer todo lo que esté en tu mano para construir un cuerpo más fuerte y robusto para ayudar a tu cuerpo a convertirte en el mejor aliado de tu cuerpo al final el cuerpo es el lugar en el que vivimos es tu templo es tu templo es tu único lugar de residencia y cuando el cuerpo deja de funcionar todo se acaba por lo menos se acaba la vida que conocemos y a mí me sorprende ver como hay muchísima gente que vive ajena a esto ajena a la importancia que realmente tiene el cuerpo que es brutal o sea es que no tiene no tiene precio directamente no se puede comprar con dinero la vida no se puede pagar con dinero ni cuanto ni aunque tengas cien mil millones de euros en una cuenta bancaria podrías comprarte cinco años más de vida cuando te dicen que te mueres mañana y la gente va a pagar no lo que gastas en salud no es gasto es inversión pero no se entiende no nos cuesta nada gastarnos dinero en ponerle algo más al coche o en tener la casa a full equipo pero luego nos cuesta un montón invertir en salud invertir en cuidar nuestra no es que comer saludable es más caro es que claro tener un entrenador o estás invirtiendo en tu cuerpo es lo que te va a transportar toda tu vida claro entonces yo ahí en Japón encontré un pueblo como más conectado con lo que es cuidar el cuerpo y vivir una vida más saludable no todos por supuesto pero sobre todo en esas zonas tradicionales como Okinawa yo creo que en general hablas de esto hablas de las zonas tradicionales porque yo lo que vi en las zonas más occidentalizadas ya era otra movida ya es otra cosa y luego muchos de los problemas que ahora hay en Japón van asociados a ese cambio que Japón ha experimentado sobre todo en los últimos 100 años el siguiente pilar es relaciones para que aprendamos a construir un círculo social fuerte que nos apoye y que también nos aporte mucha satisfacción personal felicidad y esperanza este me interesa muchísimo y este si quieres lo hablamos luego porque en este si quería querer profundizar ¿cuál quedaría? vale pues esto tocamos luego queda el pilar de principios que es para conectar con los valores y estos principios que son como unas leyes universales que rigen el comportamiento del ser humano y que son válidas para cualquier persona independientemente de su cultura de su religión de su lugar de procedencia ¿cuáles son dos valores súper importantes en Japón por ejemplo para tampoco adentrarnos pero algunos de los valores principales que tienen en Japón ¿cuáles son? pues yo creo que uno de ellos se podría decir que es el honor la honestidad wow brutal y el respeto yo creo que son los dos más no solo el tener o sea te lleva una vida honorable una vida en la que no manches esa carta blanca con la que todos venimos con acciones que que no son propias no son íntegras sino también de dar el respeto a las personas de hablarles con educación de pues de tratarles como la gente se merece honestidad me encanta también porque de hecho desde la psicología cuando trabajamos la asertividad yo siempre pongo digo que la asertividad en realidad es honestidad o sea cuando tú hablas a alguien desde la asertividad eres honesto con lo que tú necesitas y también con lo que tienes con el que tienes delante ¿no? es una fórmula de relación social basada en la honestidad entonces me parece brutal y ahí entiendo que me correlaciona mucho con él con las relaciones que ahora profundizaremos también bueno buenísimo quedan dos queda el de Ikigai que es Ikigai es una palabra japonesa que no tiene traducción al español y viene a significar algo así como Ikigai es vida gai es efecto resultado o valer la pena es una vida que merece la pena ser vivida o o algo que hace que tu vida tenga más sentido Ikigai es como esa misión o esa ese algo que tú te encomiendas en vida hacer para para ser útil en este mundo y aportar un granito de arena para construir un mundo mejor un propósito ¿no? tener un propósito de alguna manera un propósito sí algo que quieres dejar ¿no? un legado que quieres dejar en este mundo que bueno y encontrarlo supongo que será fundamental ¿no? para los japoneses claro no todos no todos pero los tradicionales los que lo los que lo buscan lo encuentran o sea se ha visto muchos beneficios asociados a esto de hecho hay un estudio que es el Osaki estudio en el que se analizó la vida de más de 50.000 personas y una de las de las cuestiones que se les proponía era si sentían que habían encontrado su Ikigai o no lo habían encontrado o no lo sabían y lo que vieron es que aquellos que afirmaban rotundamente que sí tenían Ikigai o sí sentían que lo tenían y esto al final es algo subjetivo porque no hay una forma de medir que una persona lo tiene o no lo tiene eso es algo que cada uno percibe pero aquellos que sí afirmaban tenerlo se veía también que tenían menor causa de mortalidad prácticamente por todos los índices y aparte tenían mayor equilibrio en diferentes áreas aparentemente no relacionadas con Ikigai como su situación laboral su situación sentimental su situación de amistad tener eso es algo que te llena por dentro no todo no lo es todo pero es importante tenerlo un gran tesoro y nos queda uno nos queda el de actitud bueno mira aquí ya no te digo más porque actitud lo que vamos a hacer es contarlo a profundidad actitud para mí valientemente si algo es importante es la actitud y es algo que recalco y siempre entonces aquí directamente te lo compro ya vale háblame de actitud y aquí es donde vamos a empezar a dar estrategias y aunque sea alguna píldora entonces cuéntanos qué es la actitud en el sistema Hanasaki y cómo podemos entrenarla según tu perspectiva vale yo siempre defino la actitud como como el comportamiento que decidimos adoptar en función de la situación en la que nos encontramos todas hemos escuchado la frase famosa frase de Epicteto hace más de 2000 años en que tú no puedes elegir qué es lo que sucede pero siempre puedes elegir cómo reacciones ante lo que sucede y esto para mí es una de las frases que más o sea una verdad tan grande y tan importante asimilar que debería de ser prácticamente enseñada a todo el mundo desde el principio y es que es verdad la vida ocurre en cosas algunas fuera de nuestro control otras están en nuestro control pero cuando algo ocurre nosotros podemos reaccionar de una forma o de otra y ahí juega la actitud y hay muchas actitudes diferentes que yo por ejemplo he aprendido en Japón que me han ayudado a tener una vida mejor vale por ejemplo te puedo mencionar algunas si quieres sí por favor me encantará porque creo que es lo que se pueden llevar los oyentes para poner en marcha una de esas actitudes para mí es la autodisciplina tener la actitud de ser una persona autodisciplinada vale porque los japoneses la autodisciplina o el aplicar esa disciplina para llegar a conseguir aquello que quieres en la vida es fundamental de hecho yo estoy en una frase que es que significa la disciplina vencerá a la inteligencia o vencerá al talento hablan de esa persona que quizás no era talentosa en algo pero aplicándose día tras día haciendo un esfuerzo y con constancia y determinación pueden llegar a convertirse en alguien incluso más talentoso que la persona que lo tenía ya de por sí al final el talento y la autodisciplina juegan juegan juntos si tú tienes talento y aparte aplicas autodisciplina pues puedes llegar a donde tú quieras en la vida y al final la autodisciplina es algo que que se gana practicándolo ¿cómo se puede practicar? ¿tienes alguna dinámica algo que puedas regalarnos para practicar la autodisciplina? es yo la para mí la mejor forma de mejorar tu autodisciplina es haciendo cosas o sea entrando en acción y enfrentándote a ese a ese no conseguir aquello que quieres porque te falta disciplina y hacerlo una y otra vez por ejemplo tú te propones que pues imagínate vas a comer menos comida cada día o sea o vas a reducir el nivel calórico que quieres porque quieres adelgazar entonces empiezas a comer y de repente al tercer día vuelves a flaquear y comes más de la cuenta pues es no dejar de hacerlo eso porque muchas veces llegamos al punto de decir ay es que yo no soy bueno con esto entonces lo dejo ¿no? no voy a poder soportar esto no voy a poder llevar a cabo esto y lo dejo entonces si tú te enfocas más en el promedio más que en conseguir o no la meta que te has propuesto eso te va a ayudar a mejorar ¿y qué es el promedio? el promedio es en comparación con antes cuánto has mejorado ¿vale? y seguir en ese camino no comparar con el resultado final sino con dónde estabas ayer si tú por ejemplo decías voy a hacer flexiones cada día y haces de un mes que quieres hacer 5 días a la semana o sea en total 20 días y haces 5 días al mes dices ostras aparentemente es un gran fracaso porque no has conseguido hacer las 20 20 días solo has hecho 5 pero en realidad has hecho 5 días que antes no hacías antes hacías 0 claro entonces de 0 a 5 hay una mejoría importante entonces tú te centras en eso en ir subiendo el promedio es decir vale pues el mes siguiente en vez de 5 o sea mi objetivo va a ser llegar a las 20 igual porque claro si tú miras muy cerca pues a lo mejor llegas menos de lo que normalmente solemos llegar menos de lo que nos proponemos cambiar un poco la perspectiva apunta a la luna hacer un poco de zoom en lugar de mirar a largo mirar más en corto y hacer un poquito de zoom e ir marcándonos pues promedios en base a lo que acabamos de conseguir y observar hacia atrás no solo hacia adelante claro pero no dejar de hacerlo o sea no dejar de estar empujando ese promedio hacia arriba de una manera un poco obligada un poquito obligándote porque a ver hay días que estás motivado y te sales solo pero si dependes de tu motivación estás vendido porque hay días que no te vas a levantar con energía y no vas a tener esa motivación la motivación es odiosa la gente si no nos hubieran enseñado que existe la motivación no dependeríamos de ella porque creemos que necesitamos la motivación para hacer las cosas el problema es que está guay hacerlo con motivación hacerlo con motivación oye pues cuando te apetece lo haces con otro rollo claro lo disfrutas más pero el problema es que ya cuando te has acostumbrado a que hacerlo con motivación mola más parece que si no tienes la motivación no puedes hacerlo y esto es un poco la autodisciplina que tú hablas es como no no hazlo hazlo aún sin motivación esto a veces cuesta porque cuando no tienes la motivación no tienes las ganas pues tienes que luchar contra esa parte interna que te dice que no lo hagas porque no sé qué aunque luego te arrepientas seguramente pero ahí entrenar eso esas batallas diarias que se hacen cada día con uno mismo hay que ir luchándolas cada día para ser cada vez más fuerte en esas batallas y ganarlas esa es la autodisciplina es llegar a ser una persona muy fuerte de voluntad muy fuerte que aunque por dentro algo te diga oye Marcos tírate al sofá que ya has hecho mucho algo salga dentro de ti y diga no no yo me he propuesto esto tal y empuji y lo hagas eso es autodisciplina vale me gustaría Marcos para que nos dé tiempo profundizar en paz interior porque bueno en actitud nos quedamos con esto de autodisciplina y bueno el hacerlo y descartar la motivación de la ecuación simplemente hacer cada día si nos fuéramos a paz interior aquí que podemos profundizar un poquito más porque paz interior mira yo me encanta hay una frase que es que la felicidad esto es del mundo del estoicismo que además me encanta esto nos daría para otro podcast de como el estoicismo y la cultura japonesa pues se tocan mucho más de lo que pudiera parecer y es súper bonito y es súper bonito hay una frase que me encanta que es que la felicidad se parece más a un mar en calma que una montaña rusa y yo creo que esta paz interior esta calma no sé si va por ahí pero bueno cuéntanos cómo se entiende desde Japón la paz interior y cómo nos puedes enseñar a trabajar yo también soy partidario de definir para mí la felicidad está más cerca de la paz interior que de la alegría que de la euforia la alegría ese momento de impacto fuerte que tienes de algo bonito que ha pasado que te gusta sí te hace sentir bien pero es pasajero luego bajará y cuando baje volverás a buscarle estar siempre con esos picos pero la paz interior la tranquilidad la serenidad es algo más constante algo que puedes mantener en el tiempo y es un momento en el que te sientes bien no estás eufórico pero te sientes bien estás a gusto estás en paz entonces para mí es importante trabajarla y hay muchas formas y cada forma cada dinámica te aporta un poquito vas equilibrando muchas áreas a mí algo que me aporta mucha paz y que extraigo de Japón es el concepto de arugamama que también tiene mucha mucha conexión con el estoicismo arugamama es una palabra que no existe en el español y viene a significar algo así como aru es como algo que hay mama es en la forma original es como lo que hay es lo que ves no hay más las cosas son como son este es un concepto que se utiliza mucho en la filosofía budista para darte a entender de que hace falta que nos peleemos con cosas con las que no podemos hacer nada un poco como amor como amor fati acepta acepta el destino acepta las cosas como son eso es arugamama muy relacionado con aceptar pero aceptar de buena gana no resignarte o sea si te peleas con que en invierno hace frío y te peleas con que en verano hace calor cada año estarás sufriendo si tú aceptas que en invierno hace frío y lo aceptas bien lo aceptas quedándote en paz con ello pues cuando haga frío no te sentirás mal entonces arugamama es un poco intentar aplicar a esos puntos en los que nos generan conflicto pero que realmente no tenemos control sobre ellos porque si tienes control oye y no quieres que eso sea así pues ponte manos a la hora para cambiarlo porque si puedes influenciar ¿cómo lo podemos poner en práctica desde tu entendimiento? para mí la mejor forma de ponerlo en práctica es asimilarlo profundamente o sea es entenderlo es asimilarlo y es recordártelo cuando llegue la lucha cuando llegue ese momento de no aceptación porque al final aceptar o no aceptar es algo que simplemente está en nuestra cabeza y si tú eres bueno entendiendo eso aceptas también ese concepto en plan mira hay cosas que yo no puedo controlar y luego llega ese momento y tú te haces un diálogo interno en el cual dices mira Marcos arugamama arugamama esto es así y yo ahora peleándome con esto es un mantra es una palabra que te detona todo arugamama yo uso estas palabras japonesas como mantras porque como son diferentes al español cada palabra tiene como su punto te conecta es buenísima me encanta me dices arugamama venga Marcos deja de pelear deja de luchar con esto vale acéptalo hay tráfico arugamama es decir ponte música desconectas una llamada arugamama no te pelees con que hay tráfico vas a salir al de adelante y le vas a empujar si tienes otro coche de adelante no puedes hacer nada con ese tráfico ahora con ese tráfico como puedes jugar mejor con esas cartas eso es arugamama aceptas y luego tiras de actitud también que era lo que hemos hablado justo antes claro y luego tiras de actitud que bueno paz interior actitud y me gustaría dar algún tip de relaciones vale relaciones bueno y que nos puedes contar porque antes te he cortado este te lo he comprado enseguida porque yo digo que la vacuna mental somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos creo que el entorno nos influye de una manera inimaginable creo que nos puede dar alas soplarnos las alas o nos puede cortar las alas y pisarlas y prenderle fuego entonces y lo peor de todo es que no nos damos ni cuenta entonces a qué te refieres con relaciones cómo lo has vivido allí en Japón y danos alguna dinámica o algo para mejorar en nuestras relaciones a mí uno de los aspectos de la cultura japonesa sobre todo de la zona tradicional como Kinawa que más me impactó en relación a cómo interactúa con otras personas es la costumbre de crear los grupos Moai los grupos Moai son los japoneses sobre todo cuando vives en un poblado a lo mejor tus hijos se van te quedas solo por parte de tu familia por parte de algunos amigos que van falleciendo entonces cuando ya van por el meridiano de su vida y suelen crear como grupos que llaman Moai son grupos enfocados en no quedarse solos ¿vale? pero ese grupo genera unos lazos muy profundos y tiene una serie de implicaciones porque vas a reunirte una vez periódica o sea pertenecer a un grupo de esos es como ¿qué suele ser? ¿suele ser juntándote con gente de tu edad tipo amigos o qué quiere decir? o sea con la gente que tienes cerca ¿con quién te juntas? o sea se constituye un grupo de Moai y entonces se genera ahí a ver ¿quién va a formar parte de este grupo? venga pues hablas con una serie de personas hasta que lo formas normalmente suelen ser entre 8 y 12 personas ¿vale? y empiezas a tener una serie de interacciones pero de manera con mucho compromiso ¿vale? entonces ese grupo Moai se reúne una vez al mes normalmente o más se apoya los unos a los otros les hacen sentir pertenencia se hacen sentir que pase lo que pase no estarán desemparados si alguien quiere entrar tiene que pedir permiso entiendo al grupo no sé exactamente cómo funciona luego la sí la dinámica exacta la dinámica así de funcionamiento diario ¿vale? pero yo creo que una vez que forman solo si uno se va puede entrar otro ¿vale? ah que bueno pero la conclusión es que ellos siempre tienen a su grupo Moai pase lo que pase esa sensación de pertenencia de sentirte querido y apoyado por un grupo de personas que te aprecia se cree que les ayuda a vivir más tiempo una vida mejor y de hecho esa por ejemplo ha sido una de las conclusiones del estudio más largo que se ha sacado se ha hecho en la historia del ser humano que se hizo por la universidad de Harvard por Robert Wallinger y él estuvo siguiendo bueno y sigue siguiéndolo a día de hoy sigue el estudio en funcionamiento a un grupo de 700 personas durante más de 70 años ¿de cuántas personas? 700 dios es un grupazo un grupo grande sí y luego otra serie de personas también en un grupo de control ¿vale? de los barrios bajos de Boston ¿no? para comparar diferentes incluso como o sea estatus social porque también el grupo que ellos seguían era de estudiantes de la universidad de Harvard entonces pues para ir comprando con diferentes aspectos pero bueno lo más interesante de este estudio es que la conclusión más importante que sacaron es que las relaciones personales la calidad de las relaciones personales de la gente que formaba parte de este estudio era el factor determinante en influir en cómo de calidad de vida tenían en cómo de felices se sentían y en cuánto tiempo vivían ese estudio un poco quería ver qué influía en la longevidad de la gente qué influía en la sensación de felicidad y las relaciones es el factor número uno y de hecho al contrario también la gente que siente como soledad como se siente desamparado que tiene como aislamiento social eso en Estados Unidos están a punto de catalogarlo como una de las principales causas de muerte evitable entre la población es increíble pero es cierto se sabe que la gente que está sola muere antes claro sobre todo la gente que se siente sola a lo mejor estás con gente pero tú te sientes solo porque esa gente que está a tu alrededor no te aprecia no te quiere no te valora no está implicada no es Moai ese grupo de autocuidado de que nos cuidamos los unos a los otros nos queremos nos protegemos nos interesamos claro no es tener gente es tener gente bajo esas variables entonces a lo mejor es difícil aplicar exactamente el grupo Moai por nuestra forma de pensar nuestro nivel de compromiso vamos todos con mucho lío y crear un grupo Moai cuesta pero lo que sí que podemos aprender de ahí es que hay que cuidar nuestro círculo cercano y hay que cuidarlo intensamente nosotros tenemos que ser el motor principal que haga que nuestro entorno esté más armonizado y cuidar a la gente nos suele pasar que cuando tenemos pareja a lo mejor y nos metemos en el tema familiar y pareja hijos como que abandonamos un poco a veces las relaciones individuales de mis amigos mis amigas y claro es como bueno como la sensación de que no lo necesitas porque a lo mejor estás en una dinámica cotidiana de pareja de niños de lo que sea cada uno o no de trabajo o de cosas de lío y llega un momento que no lo cuidas y hay un alto riesgo por lo que cuentas claro hay un alto riesgo y también hay un alto riesgo de arrepentirse de no haberlo hecho luego de haber dejado de lado esas amistades que se marchitan yo siempre pongo un ejemplo de que las relaciones son como una pequeña hoguera una hoguera que está encendida si pasa demasiado tiempo antes de que tú le eches un tronco esa hoguera se apagará y luego encenderla costará mucho pero si mientras permanece encendida tú echas una ramita a la hoguera la hoguera se vuelve a encender cada ramita que echas es una interacción si la persona es una hoguera cada vez que tú tienes una interacción con esa persona una interacción de calidad ya sea pequeña a lo mejor un mensaje una llamada esa llama se mantiene viva y cuantas más llamas tengas a tu alrededor siempre sea un número que tú puedas manejar porque al final no puedes ser amigo de todos pero una cosa entre 50 y 150 llamas que tengas a tu alrededor eso te hará sentir pues que que el mundo tiene más sentido porque estás rodeado de gente con la que puedes contar si algo te pasa tienes personas que te quieren que cuando quieres compartir algo bonito que te ha pasado tienes a alguien a quien llamar y alguien que te escuche y que se alegra de verdad por lo que te ha ocurrido y eso no tiene precio entonces si nos metemos en otras cosas el trabajo a lo mejor la familia que también está bien es un bloqueo importante de la vida pero no es lo único y dejamos de lado todas esas otras amistades todos esos otros círculos sociales luego quizás cuando los queramos recuperar ya no estén ahí para nosotros cuando los necesitemos quizás ya sea tarde qué importante no esperemos a necesitar músculos para ponernos fuertes no esperemos a necesitar relaciones para empezar a cultivarlas porque quizás ya sea tarde Marcos brutal nos daría para muchísimo yo aquí me gustaría pasar a la segunda parte porque también es interesante y que al menos nos dé tiempo diez minutitos a hablar de esto porque yo de verdad que en mi propia experiencia con Japón y en mi propia vivencia y luego aparte pues leyendo investigando curioseando pues al final das con cosas que tampoco sabes hasta qué punto son así o no entonces lo que me gustaría es yo te voy a decir datos que he escuchado y que tú me cuentes si te consta si no te consta y si tienes realmente o has llegado a ver algo al respecto por ejemplo una de las cosas que me llama la atención es que la esperanza de vida como tú bien decías es de las más altas 86 en mujeres y 79 en hombres pero la tasa de natalidad es de las más bajas es decir hay un dato que me llamó mucho la atención que hay más mascotas que niños en Japón o sea entonces a mí que que haya más mascotas que niños me pareció como un dato curioso ¿por qué crees que tienen esta tasa de natalidad tan baja? pues yo creo que eso es algo que digamos compartimos todos los países desarrollados a lo mejor Japón más acentuado pero también en España está pasando en todos los países de Europa suelen tener tasas negativas de natalidad ¿por qué? porque a medida que tú mejoras tus condiciones y además trabajas más tienes más cosas que hacer los hijos se complican mucho para la conciliación de la vida para todos total ¿y por qué en Japón puede que se les esté complicando aún más? porque tienen la tasa de natalidad más baja porque ellos en todo su proceso de industrialización de salir de la guerra en 1945 perdieron la guerra contra Estados Unidos y acabaron destrozados Estados Unidos los liquidó bombardeó Tokio y lo destruyó más del 80% y es la gran capital de Japón entonces ellos tuvieron que hacer un grandísimo esfuerzo para resurgir de sus cenizas y ese esfuerzo ha tenido un gran precio un precio de que la gente se ha desvivido por el país por trabajar trabajando jornadas de hora interminable entonces eso es una dinámica que claro ha sido muy reciente y se mantiene a día de hoy no tanto pero los japoneses trabajan mucho sobre todo en las grandes ciudades que es donde vive la mayor parte de la población y cuando trabajas mucho y tienes poco tiempo los niños no son una prioridad o no no vienen bien no solo eso sino que además cuesta más tiempo encontrar pareja exacto porque no tienes tiempo para buscarla para desarrollarla para tal entonces hay mucha gente que no tiene pareja en Japón interesante además hablando de encontrar pareja también otra de las cosas que escuché es que la gran mayoría de gente encuentra su pareja a través de aplicaciones es decir yo creo que va relacionado tienen tan poco tiempo pero es que además el tema de de encontrar pareja claro a ver aquí mira pasando a otros temas hay cosas que me han llamado la atención como que en Japón hay cosas que aquí no existen hay lugares hay centros donde tú puedes ir a dormir y que te abracen pagas para que te den un abrazo mientras duermes puedes contratar desconocidos para que te acompañen a hacer recados es decir se respeta mucho el no tocar es una mala educación el tocar a la otra persona dar la mano todo esto yo lo ligué porque al final es como dar la mano es de mala educación abrazar ni nos ocurra o dar dos besos besar entonces claro todo este tema del espacio personal simplemente pues para saludar todo con mucha distancia no sé hasta qué punto tienen también este es un problema por un lado sí que hay como mucho civismo y se respetan mucho su espacio y esa tiene yo siempre digo que todo tiene dos caras este respeto por el espacio del otro entonces lo ves en los metros y guardan yo me acuerdo flipaba a la hora de entrar todos ordenaditos en un sitio para entrar a los lugares dejándose espacio entre ellos cosa que aquí tonto el último y te apartan y te empujan y pasan entonces tiene esa parte positiva pero creo que también tiene algo que ver con con algo muy grave que pasa en Japón sobre todo en las zonas más no en Okinawa del tema del suicidio y bueno ¿qué crees que hay de malo en esta forma de tratar las relaciones que tienen que tiene virtud de respeto pero también tiene esta distancia con el otro a nivel personal? Bueno aquí es que has abierto muchos melones de una sola vez es un tema muy complejo que habría que tocar muchas cosas para poder explicar un poco lo que has planteado aquí bueno lo primero decir que Japón no es un país perfecto como todos lo sabemos pero yo por lo menos me dedico a hablar de lo bueno que tiene Japón que podemos aprender pero también tiene muchas cosas muchas que Japón no hace bien y que tienen que mejorar ellos mismos como sociedad tienen carencias importantes que incluso a veces son cosas que nosotros sí tenemos bien y que ellos tienen mal por ejemplo el tema del contacto con otras personas ese respeto tan grande que tienen por respetar por ejemplo el espacio de otra persona y no interferir eso también les lleva a tener menos contacto y ya también se sabe que el contacto entre la gente es importante los abrazos el cariño todo eso también juega un papel fundamental en lo que es la calidad de las relaciones y ellos en ese aspecto no lo tienen tanto sí que es verdad que por ejemplo en zonas más tradicionales eso no se aplica tan no es tan así pero en zonas más tradicionales sí que se besan o abrazan pero no el tema del contacto directo así tanto no no como nosotros eso incluso allí pero sí que tienen como más relación con la gente con la comunidad yo me refiero yo me refiero más al contacto físico porque al final y de cara a ligar también de cara a ligar que como ligan en Japón si no me puedo acercar a ti porque tengo que respetar tu espacio ¿cómo se liga en Japón? a ver no ligan entrándole a una una chica por ejemplo por la calle o en una discoteca eso no se hace allí no es habitual se puede hacer pero no es habitual entonces ¿cómo ligo? pues a lo mejor te apuntas a un te apuntas a un club donde hay una comunidad y en esa comunidad al final por ser parte de esa comunidad vas a conocer una serie de personas que están dentro de esa comunidad o te presentan a un amigo o cosas así como más alguien o un grupo social o una persona rompe esa barrera por ti tú vas y las rompes también las aplicaciones están haciendo ahí también en Japón no por eso que claro las aplicaciones lo petan porque si realmente yo no puedo entrar en una discoteca a una chica realmente una chica lo vería mal o un chico lo vería mal que una chica le entrara en un bar un poco sí depende de la chica pero sí puede ser ellos dirían que estás haciendo que es como es como ligar pero tiene ahí una serie de connotaciones negativas siempre hay chicas que son pues eso más abiertas a eso y normalmente pues si vas a una discoteca pues es más normal que encuentres una chica más abierta a que tú le puedas hablar pero generalmente no suele ser la forma habitual de entablar relación con el sexo opuesto suele ser más a través de algo que te abre ese camino de hecho también por ejemplo en Japón tienen una costumbre que aquí no se hace tanto que se llama go-con el go-con son unas reuniones que se acuerdan imagínate tú tienes tú conoces chicas ¿vale? y yo conozco otros chicos entonces tú y yo decidimos hacer un go-con y el go-con es que venga pues tú vas a traer a tres chicas yo voy a traer a tres chicos en total somos cuatro y cuatro hacemos una cena y esa cena ya está estipulada es decir que vamos todos a conocer chicas porque buscamos pareja wow entonces claro ya el marco es ese es un marco en el cual yo busco pareja pero vamos a una cena nos introduce una persona que conocemos yo me apunto y pero es todo como es todo como un poco raro ¿no? desde aquí desde aquí es raro desde aquí sí claro es como al final y no sé o sea como una cita ya a ciegas la típica cita a ciegas pero a grupo incluso se llama go-con y luego también hay empresas que organizan go-con tú te apuntas a un go-con es decir en vez de si no tienes un amigo que lo organice o pues tú te apuntas a una reunión de go-con que una empresa organiza y sabes que vas a a coincidir con otras chicas pues como de las citas a ciegas y cosas así ¿no? que también se hacen un first date sí algo así a la estilo japonesa a los japoneses antes de seguir también quiero aclarar que hay muchos muchos mitos o ideas que se tienen de Japón como si fuera algo muy extendido y en realidad es algo como muy residual por ejemplo eso que has comentado de que hay lugares donde a lo mejor la gente se va para dormir y a lo mejor que le den abrazos o cosas así o que le den cariño ¿vale? es muy poco habitual puede que lo haya pero no es una cosa así que digas sí a verlo lo hay porque lo vi pero que a lo mejor no es algo de uso cotidiano ¿no quieres decir? claro como decir hay uno o dos pero que no es una cosa habitual pero bueno sí que es verdad que su forma de ser puede llegar a dar este tipo de o sea por tener esa falta de cariño y que lo tienen que lo tienen que buscar luego hay algo que me llama mucho la atención bueno antes de pasar eso yo cuando estuve al menos me dio una sensación los sitios estos de ver a tíos en traje no me acuerdo el nombre de los bares estos donde las chicas van como ah los que van como vestidas de doncellas pero de niñas pequeñas los make cafe sí los make cafe y vi como mucho rollo con el tema de la atracción o el fetiche por el infantilismo por la actitud infantil pero claro tíos en traje que les ves que parece aquello pues llevado aquí pues irte a la bolsa de gente con maletín y traje y luego te los ves con unas orejitas yo lo vi esto fui a uno de esos bares a verlo y no eran dos o tres había muchos bares de esos y había mucha gente allí con orejitas de gatito con no sé qué y como que les gusta que las chicas les traten como niños pequeños y ellas también se comportan como niñas pequeñas esto ¿por qué se te ocurre no sé qué función o por qué tienen ese fetiche con eso? bueno yo creo que esto viene y esto es mi opinión ¿vale? por el concepto de belleza que tienen o sea el concepto de lo que consideran atractivo de una mujer ¿vale? en Japón por ejemplo culturalmente hablando y ahora es algo que por supuesto se va adaptando a los tiempos pero antiguamente el concepto el concepto de una mujer así como que que gustaba o sea a un hombre le gusta mucho a una mujer pues que sea como muy pura ¿vale? lo que es la pureza de espíritu una mujer una chica que pues que sea como muy inocente como que ese tipo de cosas no se plantea esas cosas así como que a lo mejor puedan estar digamos ser como impuras o sea digamos estoy hablando de mentalidades muy antiguas no, no total sí, sí entonces las niñas o sea cuanto más niño eres más te acercas a la pureza o sea decir a la pureza de espíritu es decir un niño tiene mucha más pureza a nivel es inocente más que un adulto ¿vale? porque el adulto ya empieza a tener ideas más elaboradas entonces eso claro si tú valoras mucho la inocencia tal algo muy una persona muy suave muy tal pues te vas a inevitablemente te va a acabar gustando más jóvenes que mayores ¿vale? por eso en Japón hay un rollo con el tema de las pero se les ha ido de las manos eran mujeres se les mataba bueno no creo que fueran menores o no mucho no eran niñas pero pero sí que se comportaban como niñas ¿no? y ellos estaban ahí como súper excitados con la idea y y aparte pues ellas les trataban a ellos como niños también o así como no sé un rollo muy raro y a mí me impactó ¿no? cosa que aquí no se ve y es curioso ¿no? como al final pues un poco va por ahí también la idea ¿no? de esa educación de a lo mejor lo que tú dices ser muy puro ser muy claro que me entre en una discoteca una chica ¿no? porque es como mal pero ¿por qué? porque no es pura ¿no? me está entrando aquí esta chica demasiado atrevida ¿no? curioso son curiosidades me llama la atención algo que no les has escuchado es que tienen la tasa de adopción más alta del mundo ¿vale? pero es de gente adulta en concreto de hombres entre 20 y 30 años y se supone lo que yo leí es que es para cuando tú no estás orgulloso de tus hijos o no tienes hijos pero quieres que herede el negocio alguien de bien entonces adoptas un hombre entre 20 y 30 años para que dirija tu negocio y mantenga la familia ¿no? ¿esto tú lo has visto? ¿lo has conocido? no o sea tampoco es una cosa que se ve así como todos los días pero se da o sea quiero decir en Japón tienen también una tradición muy grande de la que es el legado familiar la familia el apellido la familia tal pues el primogénito es el que hereda un poco todo lo que la familia está haciendo todo eso en Japón ha sido como muy así durante siglos antiguos la época samurái y todo y aún sigue siendo de que si tú por ejemplo tienes una empresa lo que tú vas a preferir es que sobre si tienes mentalidad japonesa es que el que herede la empresa sea tu primogénito o tu hijo ¿vale? o uno de tus hijos por lo menos es que pasa si tú tienes o sea si tus hijos no están interesados con el negocio ¿vale? por ejemplo o y no tienes a nadie a quien darle el legado entonces se puede llegar a hacer para que tú conserves como o sea que la empresa siga perteneciendo a la familia que bueno el apellido del dueño de la empresa siga siendo el apellido de la empresa que adoptas un hombre de 30 años totalmente por ejemplo tienes ahí un chico y tal y lo adoptas a tu familia y entonces le das tu apellido se convierte en un hijo tuyo y entonces le da le hereda el negocio y sigue y sigue estando dentro de son cosas como muy son cosas muy 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 porque lo lógico así que sería coja a ese hombre de 20 años y vendele la empresa ganas un dinero tú haces tus cosas con tu dinero y el que siga pero es el legado ¿no? ese legado familiar que bueno algo que lo viví personalmente en Japón me acuerdo además el primer día comiendo ¿cómo se llaman las bolitas estas que son de pulpo? sí takoyaki takoyaki qué bueno estaba el takoyaki bueno pues en un puestecito callejero comiendo takoyaki y yo empeñada pues yo siempre dejo algo de propina y voy a pagar y cuando me dicen pues lo que sea ¿no? y me dan y si eran 5 pues yo quería dejarle 6 y no 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 y me lo daba no 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 y me lo daba y yo no entendía nada y eso le volví a dar no 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 y ya al final como que se enfadó ¿no? y ya pues yo no entendía digo no sé no estoy entendiendo y cogí y me lo quedé y luego buscándolo lo que leí y me pasó más veces porque fue como que es de mala educación dejar propina y yo lo que leí al menos era como que parece que le estás tratando como de inferior o algo así podía ser es como si le estuvieras dando una limosna ¿vale? a una persona decir yo te hago un trabajo y te cobro 600 yenes ¿vale? eso es lo que vale mi trabajo entonces tú me das 700 ¿por qué? porque es como más de sobrado me das 700 pero vale más es curioso porque en Estados Unidos es como casi obligada la propina bueno de hecho es obligada la propina en España queda mal no dejarla y en Japón queda mal darla ¿no? es como a mí me reventó la cabeza es ese concepto de no yo ya voy a hacer un buen trabajo ¿no? y al final va muy tiene su parte positiva de yo no espero la propina para hacer un buen trabajo no te trato bien para que me dejes propina como puede pasar aquí ¿no? que te trato bien y confío que por tanto me dejes propina y es como yo te trato bien y es curioso ¿no? como por ejemplo en Estados Unidos le pusieran en manos de los clientes la potestad de gratificar o sea digamos de sí de gratificar el buen servicio entonces tú sabes que como cabrero cobras X pero parte de tu sueldo es cómo de bien lo haga y mis consumidores a mis clientes van a valorarlo eso con las propinas entonces es una mentalidad diferente es una forma de incentivar que los camareros hagan lo mejor ¿vale? los japoneses directamente ellos dicen esto es lo que vale mi servicio ¿vale? yo lo hago si tú me das más es como si tú te sobra el dinero y me lo das a mí como si yo me estuviera regalando el dinero ¿no? como no he hecho nada para merecerme ese extra que me estás dando porque incluso les molestaba ya te digo que se enfadaban o sea se enfadaban directamente sí bueno ellos saben que los extranjeros tienen esa costumbre en las propinas pero bueno si insistes mucho a lo mejor ya sí pero en general te la rechazan y dicen no no esto no no te preocupes quizá insistí pero no por insistir sino porque creía que no nos estábamos entendiendo claro tú tenías esa idea y yo creo que se enfadó y ahí fue como disculpa he hecho algo mal y no sé el qué bueno y por terminar algo también que me llamó mucho la atención es el y también lo viví la extrema puntualidad de todo de transportes públicos de cualquier cosa son muy puntuales tienen una ley de puntualidad muy alta y de hecho leí un dato algo curioso que como que los trenes o transportes públicos tienen una media de retraso de un máximo de 30 segundos una cosa así que es como nada y que incluso un dato que llegar incluso antes está mal es como de mala educación también es decir si hemos quedado a las 12 hemos quedado a las 12 no a las 12 menos 10 que muchas veces llegar antes aquí se entiende como respeto por tu tiempo yo llego antes y no me importa esperarte y allí incluso es como una falta de respeto ¿esto lo conoces? sí si te digas todo es cuestión de la estructura de creencias que tengas si tienes una estructura de creencias en la que tú das valor a una serie de cosas y no a otras entonces cambia la realidad que viven esas personas por ejemplo allí en Japón con el tema de la puntualidad ellos tienen una creencia muy férrea que dice que llegar o sea que el tiempo de las otras personas es muy valioso y si yo llego tarde si yo llego a lo mejor 10 minutos tarde en realidad lo que he hecho ha sido desperdiciar 10 de tus 10 minutos que tú has hecho que has utilizado para llegar a un punto entonces es como eso no puedo permitirlo porque el tiempo de la otra persona es súper valioso eso uno luego dos también que si hemos quedado una hora hay que respetar la palabra y esto también les viene un poco de toda esa filosofía samurai y toda esa idea del bushido de las reglas del guerrero tal entonces la honestidad es un valor o sea la honestidad y la sinceridad son valores muy importantes allí entonces si yo te digo voy a llegar a las 6 llego a las 6 y también si llegas antes y si tú llegas antes esa no era lo pactado tú has llegado antes con lo cual es como que me pones a mí en un aprieto porque es como si yo te he hecho esperar pero en realidad tú te has provocado esa espera entonces me estás robando 10 minutos que a lo mejor yo no te los quería dar es como mi tiempo es importante y me lo estás quitando y luego también que a lo mejor me estoy preparando para que tú vengas imagínate que yo cuento con que tú vas a llegar a un punto y estoy haciendo una cosa justo esos 10 minutos antes y tú llegas antes y me pillas ahí haciéndolo es como me rompes el esquema es increíble es la hora la hora es la hora simplemente Japón de verdad para quien no lo conozca que lo visite que lo visite además con Marcos que seguro que aprende y crece pero es que a mí me reventó la cabeza me encantó y me pareció impactante además conocer tanto la parte más tradicional como la parte más loca de Japón me pareció muy impactante con muchos contrastes y muy diferente a lo que estamos acostumbrados bueno Marcos ya no te robo más tiempo que bastante te he robado quería darte las gracias lo primero y siempre acabo con una pregunta no sé si llevas tatuajes pero es lo de menos lo que más me importa es si tuvieras que decirnos una palabra un mantra una frase que te tatuarías porque te represente o porque quieras transmitir ese mensaje al mundo ¿qué palabra mantra o frase te pondrías? uff es súper difícil esta pregunta una que te conecte no tiene que ser la única pero una palabra mantra o frase que conecte contigo que que de verdad creas que es importante para ti hay muchas muchas frases que a lo mejor son importantes por ejemplo te podría decir si realmente quieres hacer algo lo más probable es que puedas hacerlo a no ser que te hayas fijado algo que sea imposible ¿vale? pero el desarrollar una voluntad determinante de llegar a un sitio por supuesto no te va a hacer un superhombre y que te superes límites que no puedes traspasar obviamente si es imposible es imposible pero si no es imposible pero si no es imposible lo más probable es que llegues antes de ¿cómo sería la frase entonces? o sea si realmente quieres hacer algo puedes hacerlo pero es que claro esa frase tiene tiene que ser matizada con este matiz que hemos hecho pero si realmente quieres hacer algo puedes hacerlo es como a no ser que sea imposible pero realmente la autodisciplina de la que hablabas entiendo que va aquí incluida ese a lo mejor no tengo el talento pero tengo la autodisciplina tengo el trabajo tengo la voluntad tengo la actitud ¿no? que buena Marcos me encanta de verdad gracias me podría tirar horas contigo lo he disfrutado muchísimo hay algo que quieras decir y si no pues ya cerramos pues nada que si si quieren saber un poquito más de todo esto relacionado con Japón de todas las enseñanzas del sistema Hanasaki pues les invito por ejemplo a que también tengo un canal de podcast que se llama Hanasaki Podcast Creciendo con Japón en el que entrevisto a gente por ejemplo por ejemplo a mí tenéis así una vez mis invitadas así entrevistaba a gente también muy interesante traigo a gente que yo considero que tienen ikigai que tienen un motivo claro por el que vivir algo que quieren aportar al mundo y lo están haciendo realidad y aparte pues comparto también esas enseñanzas de Japón etcétera entonces bueno les invito a que entren en mi podcast entren en mi perfil de Instagram también comparto mucho contenido si quieren conocer un poquito más del libro que lo vean en Amazon que lo tienen ahí disponible y en definitiva cualquier cosa que quieran duda que tengan de Japón aquí estaré para resolvérsela bueno Marcos visitad su web su podcast nuestra entrevista también y bueno de verdad gracias seguro que te volveré a ver por valientemente seguro un abrazo muy fuerte Marcos muchas gracias gracias a ti gracias 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 Gracias.